¿Qué es Chiqui? ¿Qué es Chiqui? ¿Qué es la que trae el pantalón negro? ¿A mi abuelita? ¿Qué es esta pareja, abuelita? ¿Y quién era ese del negro? ¿Qué es Chiqui? ¿Era mi papá? ¿Sí? ¿Y a papi? ¿Ahí ha salido su tapalí? Sí, sí. ¿Cómo bailar? ¿A la canción no la sé bailar yo? ¿Qué es Chiqui? ¿A esta me bailando con un tabareto? ¿Qué es Chiqui?